Y con más sabor que nunca Llega José Alfredo y sus pecados Con ritmo y sabor Después de tanto tiempo de haberte conocido Hoy mi tenegránita yo te quiero promover Porque hasta el momento yo he sido tu amigo Pero es lo que yo quiero que tú seas mi mujer Si quieres nos casamos de la forma que quieras Con una buena iglesia o por lo civil Pero dime que puedas mi negra consentida Porque es lo que yo quiero que tú seas para mí ¡Cumbia! ¡Eeeh! ¿Y cómo dices? Lo que tú quieras en matrimonio Si por la iglesia o por el civil Lo que tú quieras en matrimonio Si por la iglesia o por el civil Hoy yo te quiero mi negra linda Hoy yo quisiera que tú seas para mí Hoy yo te quiero mi negra linda Hoy yo quisiera que tú seas para mí Lo que tú quieras en matrimonio Si por la iglesia o por el civil Si por la iglesia o por el civil Si por la iglesia o por el civil ¡Eeeh! Y seguimos fascinando Y recordando los éxitos de la cumbia Siempre, siempre Al estilo de José Alfredo Sustenado Marcando la diferencia Y vamos con las palmas arriba Que suene, que suene, que suene, oiga Ya no me sacan con que estoy enamorado Mi madre florea por temor y calavera Mi décima en el pizamo ya se ha milagrado No te preocupes, tú quieras la dominguera Aquí te quiero para puros días festivos Para banquetes y reuniones especiales Para cada donde los salones exclusivos Para cada donde las páginas sociales Yo te aseguro que será la dominguera Dame la mera, dame la mera Fin de semana me conformo con cualquiera Pero el domingo será tu la primera Yo te aseguro que será la dominguera Dame la mera, dame la mera Fin de semana me conformo con cualquiera Pero el domingo será tu la primera ¡Cumbia! Y con ritmo y sabor Para la pareja más prendida ¡Bienvenida! 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 Gracias por ver el video.